Enloqueceré borracho una y otra vez Seré el pez que a contracorriente sobrevive Nunca me acostumbraré a detener lo que llaman declive, o sea, al ser libre Volverá a inquietarme considerar que somos víctimas del azar Yo pensando en dejar de pensar en pensar en pensar Y tal vez me rinda y olvide al olvido Y el pastel no tenga más guinda que un fruto podrido Pongamos que la manzana prohibida que devoré obstinamente Hoy sé que el pasado siempre está presente No existen excusas cuando se trata de describir la realidad Arpías son las musas frías e insensatas que jamás se dejan intimidar Que poco me interesa tapear la presa de sentimientos inundados Me entra la tos cuando dicen que Dios no juega a los dados Caen las madrugadas como cometas fugaces Mientras me preguntan qué haces, ofendidas, maltratadas Formando barricadas, irremediable gueto Donde no existe más policía que mi temor Las piernas abiertas donde de todo meto Vaya, si queda un poema que no se quemó Y el corazón enguelga sin más sueldo Que la calderilla que devuelvo cuando la monotonía no da cambio Y la paciencia que se retira Harta de estar en el punto de mira De un descontrol demasiado sabio La fe nunca me creyó La profundidad fue demasiado honda Aún así sin dejar que me esconda Digo la mierda cada ronda Tristeza siempre invité yo Digo la mierda cada ronda 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 Digo la mierda cada ronda